¿Es el colesterol de la analítica realmente un buen predictor de enfermedad? ¿Nos dice mucho acerca del estado de nuestra salud cardiovascular? Vamos a analizarlo en este vídeo, pero realmente sí que sabemos con certeza que es un gran aliado para el bolsillo de las farmacéuticas con la venta de estatinas y para los vendedores de galletas y bebidas que bajan el colesterol, que precisamente luego están repletas de azúcares, harinas y aceites de semillas. Los mismos aceites refinados que se oxidan que componen la margarina, la cual reduce en un 15% los niveles de colesterol, pero aumenta en un 22% la mortalidad. Hay muchos estudios que no salen a la luz porque no interesa que se conozcan, sin embargo están publicados en revistas médicas como este, de 136.000 hospitalizaciones en un hospital estadounidense de pacientes ingresados por accidentes cardíacos o enfermedad arterial coronaria. Cuando se les analiza el perfil lipídico nos damos cuenta de que el 70% tiene niveles normales de colesterol LDL, ese colesterol que le llaman colesterol malo. Estamos hablando de que 7 de cada 10 personas tienen niveles normales, niveles protectores según el laboratorio y los niveles del dogma frente a la enfermedad cardiovascular. No parece ser tan buen indicador. De hecho tenemos otros estudios como este que nos muestran lo contrario a los que nos dicen. Las personas que tienen el LDL muy bajo, menor a 70, tienen un 250% mayor de riesgo de mortalidad que los que tienen niveles altos de LDL. O tenemos otro estudio como este que refleja los niveles de colesterol total y vemos que los que tienen niveles bajos, en teoría protectores, menores a 120 y 100, tienen el doble de mortalidad que los que tienen niveles supuestamente altos, superiores a 220 y 240, que son niveles que dicen que son extremadamente malos y hay que medicar en esos casos. Y tenemos otro interesante estudio publicado en la revista médica The Lancet que nos muestra otra vez lo contrario a los que nos dicen. Las personas adultas mayores a 60 años a más les bajan los niveles de colesterol, peor salud tienen y mayor es la mortalidad. Quiero que escuchen con atención las palabras del doctor Laporte que muestro a continuación. Hablado de enfermedades inventadas. ¿Es verdad que se inventan enfermedades? Sí, se inventan y se exageran, las dos cosas. Con el colesterol, a principios de los años 90, el nivel normal estaba muy alto, en 290. En el año 94-95 se reúne un comité de expertos norteamericano y dice que no, que el nivel normal no es de 220, es de 270. ¿Van bajando los niveles? Con lo cual ya calcularon que en vez de tener 11 millones de ciudadanos en Estados Unidos que tenían que tomar la pastilla para el colesterol, al bajarlo ya subieron a 30 millones. Bueno, la cuestión es, esta gente que recomienda esto, estos especialistas, ¿quiénes son? ¿Tienen lo que llamamos conflictos de intereses? ¿Y había? ¿Había conflictos de intereses? Sí, había. Eran 9 miembros, de los cuales 8 tenían conflictos de intereses. Y se define el conflicto de intereses como, cobrar de una sola compañía un mínimo de 10.000 dólares en el año, si cobras 9.000 no tienes conflictos de intereses. O tener 40.000 dólares en acciones de esta compañía, si tienes 30.000 ya no tienes conflictos de intereses. Entonces, de los 9 miembros del comité, 8 declararon conflictos de intereses de este tipo que te estoy diciendo, uno tenía con 10 compañías farmacéuticas. El presidente de la comité era el que tenía más conflictos. Uno de los que había ido bajando los niveles de colesterol. Personas que obtienen de las compañías farmacéuticas unas cantidades de dinero que pueden llegar a ser superiores a sus propios salarios, son los que escriben las recomendaciones sobre cómo usar los productos de estas compañías. Como vemos, hay mucho conflicto de interés, y realmente el miedo a la grasa en los años 70 daba lugar a esta portada del Time, que todo venía por un estudio de 7 países que correlacionaba el alto consumo de grasa saturada con mayor incidencia de problemas cardíacos. Sin embargo, este estudio no tuvo en cuenta muchos otros países donde había un gran consumo de grasa saturada y mucha menor incidencia de problemas cardíacos, lo cual cuando se descubrió daba lugar a esta portada de la revista Time, come mantequilla. Ya sabemos que la grasa no es la culpable de los problemas cardiovasculares. Estamos culpando al colesterol cuando realmente hay personas con el colesterol elevado que tienen las arterias totalmente limpias, y hay personas con el colesterol muy bajo que tienen las arterias tapadas, porque el verdadero causante de la enfermedad cardiovascular parece ser la salud metabólica. Por lo cual te voy a dar 4 predictores de enfermedad cardíaca que parecen ser más útiles que el colesterol. En primer lugar, la fuerza. Un estudio publicado sobre bomberos demostró que los que tenían la capacidad de hacer 40 flexiones tenían un 96% menos de problemas cardíacos que los que no hacían ni 10. Entrena la fuerza porque es muy pero que muy importante. En segundo lugar, la presión arterial. La hipertensión es la principal causa de los problemas cardíacos, como si mucha gente tiene el colesterol alto, pero tiene una presión arterial perfecta. En tercer lugar, el ratio triglicéridos HDL, ya que los triglicéridos altos son problemáticos y es la verdadera grasa que se deposita en las arterias, y el HDL alto es un gran protector de la enfermedad cardiovascular. Precisamente estos dos parámetros mejoran muchísimo, con una alimentación baja en carbohidratos y alta en grasas saludables. Y cuarto lugar, lo más importante que demuestran los estudios es que la hiperglucemia crónica y la hemoglobina glicosilada alto son mejores predictores de enfermedad cardiovascular que el colesterol, por lo cual no deberíamos culpar a la grasa, a la carne, el pescado, los huevos, el aguacate y la mantequilla de los problemas que nos causan los azúcares, las harinas, los aceites de semillas y demás procesados formados de componentes ultra refinados.